Oye, Carlos, ¿por qué cada rato dices, es que me caga? ¿Qué necesidad tienes? No, necesidad no, pero es parte de mi conducta. Así me expreso yo, así soy. Entonces, a tu pregunta, ¿no? ¿Es peregrino pensar que él va a actuar de otro modo? Es peregrino. ¿Es pensar que las calabas son cuadradas? No. Entonces, nos gobierna un caudillo, no un presidente. Aquí es donde caben todo tipo de calificativos, ¿no? Sí. Nos gobierna una persona que tiene esa personalidad, ¿no? Para ti es un caudillo, para otro es un totalitario, para otro es un desmesurado, para otro es un líder espiritual incomparable. Y también un enfermo mental. Para otro es un hombre, para otro es un hombre excepcional que está cambiando el mundo, para otro es un loco. Sí. Pero todos hablamos de lo mismo. Eso tiene muchas interpretaciones. A lo que me refiero es, él es así. Así ha sido y no va a cambiar. No, no va a cambiar. A ver, Pepe, tú y lo comentas. Y creo que está bien, pero a ver, déjame preguntarte. Suponte, vamos a hablar de este caso reciente de Germán Larrea. Sí. Yo creo que con el comportamiento, con el, vamos a llamarle poder, llámale decisión, llámale aberración, pero con la forma de actuar del presidente durante todo este tiempo, yo no creo que si hoy le habla a Larrea y le dice, oye, maestro, pues fíjate que voy a necesitar tus vías. ¿Tus qué? Tus vías. Ajá. Fíjate que mi proyecto es importantísimo, las voy a necesitar. Yo creo que también si tú ya viste cómo están, ahora sí que cómo están los carambazos, pues te pongas tus moños. Esa es la verdad. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de hacerlo como lo hacen? Te respondo. Sí. Te respondo. La respuesta es onza, la respuesta es onza, ¿no? Oye, Carlos, ¿por qué cada rato dices, es que me caga? ¿Qué necesidad tienes? No, necesidad no, pero es parte de mi conducta. Así me expreso yo, así soy. Entonces, a tu pregunta, ¿no? Es peregrino pensar que él va a actuar de otro modo. Es peregrino. Es pensar que las calabazas son cuadradas. No. Entonces nos gobierna un caudillo, no un presidente. Aquí es donde caben todo tipo de calificativos, ¿no? Sí. Nos gobierna una persona que tiene esa personalidad, ¿no? Para ti es un caudillo, para otro es un totalitario, para otro es un desmesurado, para otro es un líder espiritual incomparable. Y también un enfermo mental. Para otro es un hombre, para otro es un hombre excepcional que está cambiando el mundo, para otro es un loco. Sí. Pero todos hablamos de lo mismo. Eso tiene muchas interpretaciones. A lo que me refiero es, él es así, así ha sido y no va a cambiar. No, no va a cambiar. Al contrario, se va a poner peor. Sí. Por eso me dijo, hablé con Madrazo, porque Roberto lo conoce mejor que nadie. Me dice, apenas está florando su verdadera personalidad y se va a poner peor porque así es él. No lo dudo. Mira, a todos, a todos, todos pasamos por momentos difíciles, ¿no? Incertidumbres, tensiones, pérdidas, duelos, en fin. Y obviamente cuando vivimos momentos difíciles nuestra personalidad se pone a prueba. Y entonces nuestra personalidad tiene un modo de ser habitual, ¿no? Que va de aquí a acá. Cuando estamos objetos de una presión así, hay conductas que dejan de exhibirse, ¿no? Uno deja de sonreír, por ejemplo. Entonces la gente dice, anda de malas, ¿no? Suele sonreír, pero ya tiene tres días que no sonríe. Entonces, estás para acá, ya no, ¿no? Se va a empezar a poner enojado, ¿no? Entonces la gente se va siguiendo y te va a decir, no hombre, yo lo conozco, ¿no? Va a llegar hasta acá. Y tú dices, yo nunca lo he visto enojado. No, pero espérate, yo sí lo conozco. Entonces todos tenemos un repertorio conductual. Un repertorio es como un vestuario, ¿no? Los vestidos que te pones, las conductas que te pones, ¿no? Entonces tú te vas poniendo el vestido según la circunstancia, ¿no? Entonces a lo que me refiero es una persona así, ¿no? Y ahí sería un terreno para describir los términos, ¿no? Así se comporta. No es que él diga, ¿me puedo comportar así o asá? No. No es un acto deliberado, consciente. No se siente y dice, ¿cómo le hablaré a la rea? ¿No? Le hablo en A, en B o en C. Si no es, ¿cómo amaneció? Él es así. Y entonces tiene clave A, B y C. Hoy amaneció en B, pues en B. ¿Y ya? Ahora, vuelvo a tu reflexión que me parece la pertinente hablando de un personaje público, ¿no? Sí. El problema es, nuestras leyes no tienen previsto que quien gane legítima y legalmente, ¿no? Y en el ejercicio de su cargo se comporte de manera tan anómala y tan perturbadora. Ok. No tiene previsto eso. Está previsto la ausencia definitiva. Si el presidente fallece, pues definitivo. Si su condición lo va a poner fuera de foco porque lo van a intervenir seis horas, no va a estar en conciencia, ¿no? Y se dice, esa figura está prevista. Pero como cuando auditorio tú dices, la persona se está apartando, ¿no? De manera sistemática, ¿no? Del rol que es de esperarse hasta el punto que está cometiendo cosas que parecieran poco consecuentes para su cargo, ¿no? Obviamente preocupan, claro que preocupan, ¿no? La pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Nuestra ley no tiene previsto eso? Y fíjate lo importante. Durante los últimos años, la discusión política estuvo centrada sobre la necesidad de proteger al voto para que nadie se lo robara. La necesidad de que se contara bien, perfecto. Todo estuvo muy bien y se avanzó mucho, ¿no? La pregunta es, ¿no les parece que hay una laguna en nuestras leyes electorales? A ver, partidos políticos, ¿no? ¿Cómo me vas a dar la garantía? Tú me das candidatos y yo escojo porque asumo que cualquiera de ellos está en condiciones de aptitud de ejercer el cargo si gana, ¿no? Entonces yo creo que la ley me debiera dar garantías de que efectivamente lo está. Ahora, nuestra ley electoral no lo tiene. Los partidos postulan candidatos, ¿no? Pero no hay ninguna condición de que hayan pasado por certificados médicos, nada, nada. Pero a ver, a ver, un segundo. Te tengo muy claro. Yo te diría, no hay certificados médicos, totalmente de acuerdo. Ahora, no necesariamente, a lo mejor no está previsto para todos, pero yo te diría, en el caso del presidente... ¿A lo que me refiero? Bueno, en el caso del presidente, lo que sí está previsto es que él esté sujeto, quiera o no, a un plan nacional de desarrollo. No, pero permíteme. No estoy refiriéndome a lo que está previsto, a lo que me refiero es que la ley no nos da garantías de que quien llegue de manera legal y legítima esté en condiciones de salud, de conducirse. En ese sentido, si hace tiempo, podríamos decir, la ley no nos garantiza que el voto se cuente bien, es una laguna, hay que cerrarla. Bueno, esta es una laguna y hay que cerrarla. Porque el presidente es legal, a todas luces sí, es legítimo, a todas luces sí, ¿no? Por eso cuando un movimiento, al principio, empezaron a decir que renuncie, pues era carente de sentir, ¿por qué va a renunciar si es legal y legítimo? El problema no está ahí, ¿no? El problema es, a lo largo de los años ha dado muestras de que ya en la presidencia, ya con esa responsabilidad, no le podemos reclamar cuando era candidato, porque cuando era candidato no estaba ante esa exigencia, no había jurado cumplir un papel. A partir de que cumple el juicio, entonces la pregunta es, oye, ¿esto se desvía de su juramento? Esto incumple el juramento, ¿no? Sí. Y entonces, y entonces así llevamos cinco años, y entonces lo que ha permitido es que la gente especule. Lo que pasa es que es malo, es comunista, el pacto de Río, es autoritario, es una lluvia, lluvia de calificativos que para nada sirven. Por otro lado, ha dado cabida a otra actitud, que era el enseñar al presidente, ¿no? Es que él debe entender. Es como si yo le digo a mi paciente, debe entender que toser le hace daño. Me dice, sí, de entender, sí entiendo. Pero ya me ganó la tos. Entonces, el asunto es, volviendo, ¿qué lo hace comportarse como se comporta? La naturaleza de su personalidad, su condición orgánica. Así ha sido, así es y así va a ser. Siempre, ¿verdad? Siempre. Y ve a empeorar. ¿Qué significa empeorar? A ver, el centro de su manera de ser está dado por una impulsividad incontenible, ¿no? Lo que tú decías, ¿pero qué no mide? No, no. ¿Nunca han visto al muchacho trabancado que tiene 13 años? No, no. No, no.